Buenos días, a continuación les presentamos un resumen de notas importantes de fin de semana. En el municipio de Lejamaní, la Fuerza Nacional Antiextorsión capturó a tres personas en posesión de al menos 40 libras de marihuana en 20 paquetes de 2 libras. Donde se detuvieron tres personas, dos de ellas del sexo masculino, quien corresponde al nombre de Moisés Franzúa Jiménez Lara, alias Moica, de 23 años de edad, Cristian Samuel Alvarado Santos, alias Kicha, de aproximadamente 20 años de edad, Francis Daili Romero, con alias La China, de aproximadamente 29 años de edad. Estas personas son residentes en el barrio Guadalupe, municipio de Lejamaní, de Comayagua. A estas personas se les encontró en posesión de 20 paquetes o 20 kilos de hierba seca, supuesta marihuana, quienes los tenían almacenados en la vivienda donde estaban. Doña Juana Bautista López denuncia el racto de su hija menor de 12 años, quien supuestamente fue engañada por su cuñado. Mi cuñado, que vive con mi hermana, y yo quiero que lo agarren a él para que me la dé a mí, que diga dónde me la tiene, para que me la vaya a entregarmela. ¿Cuál es el nombre de su hija? Se llama Cari Yuliza Reyes López. ¿Y su cuñado? Mi cuñado se llama David, José David, solo es el nombre, me lo sé yo, el apellido de él no me lo sé, hermano. La Policía Preventiva reportó varias personas detenidas por varios delitos en los operativos y saturaciones realizadas este fin de semana. Así es Lenín, cabe mencionar que la Policía Nacional, como siempre estamos activos, lo que es el fin de semana, pues obtuvimos nueve personas, el cual están por diferentes delitos, y cabe resaltar también que como siempre estamos activos, y siempre proyectándonos para brindar seguridad y tener un control, lo que es el fin de semana aquí en Comellau. En temas de denuncia, los vecinos de la cercanía de Río Chiquito piden a las autoridades favor dragar esta zona para así evitar inundaciones en esta temporada lluviosa. Y lo que le pedimos al alcalde es que los mande a canalizar el río, porque al solo llover el río va a meter a las casas, que lo haga el favor de mandar una máquina a canalizar el río, porque yo miro que uno de los vecinos está preocupado, porque viene el invierno y los va a llevar a las casas de río. Y recuerde la línea telefónica 3300-6543 para denuncia de barrios y colonia, y para lo que usted considere informaciones importantes, porque en Hable Como Habla estamos para servirle. Con el video de Samuel Palomo es nuestra información de fin de semana. Vamos a retornar con ustedes a los estudios en la capital de la República.